Yo empecé a trabajar de muy chica y entonces hice muchas cosas muy distintas y creo que lo que me dio también los años y la madurez y el camino recorrido fue como darme cuenta qué es lo que me gusta, por dónde. Hice mucho cine y creo que cuando era más chica o adolescente estaba más en una búsqueda. Ahora la búsqueda sigue pero desde un lugar donde ya tengo más claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Cuando me llega un guión sé leer la historia entendiendo si es algo que yo quiero contar o no quiero contar. Y en este caso es algo que re quiero contar. ¡Gracias!